¿Por qué está tan cara la luz en Salta y cómo se compone una boleta de luz? El gobierno de la provincia dice que depende del recorte de subsidios de la Nación. Ahora bien, la factura, la boleta de la luz que te llega vos a tu casa, tiene varios componentes. El impuesto inmobiliario municipal, Aguas del Norte, que la vamos a correr a esas dos cosas para centrarnos en el tema de energía. La energía tiene tres componentes, generación, transporte y distribución. Generación, generar la energía y transportarla y la distribución son las empresas que en cada una de las provincias llevan la luz a tu casa. La generación y transporte es cierto que se le ha quitado el subsidio del gobierno nacional y además es cierto que tiene impacto en movilidad de precios porque es un precio que está fijado en dólares. Pasás el dólar de 350 a 800 va a tener impacto lógicamente en eso. Ahora, eso es una parte que le pega por igual a todas las provincias. Camesa, que es la empresa mayorista que le vende la energía a las distribuidoras, se la vende al mismo precio a todas las provincias. No es que se la vende más barata a los corteños y más cara a los salteños. La provincia argumenta que esa es la razón por la cual estamos caros. Mi pregunta es la siguiente. Si esa fuese la razón, ¿por qué entonces en Salta se paga 132 pesos el kilowatt cuando en Jujuy se paga 65, en Santiago se paga 70, no hay una explicación? Y la explicación está dada porque hay un costo que es el valor agregado de distribución, que es las empresas distribuidoras que están cargadas de la factura. Ese aumento es el que ha hecho que genere la diferencia de precios entre provincias como Jujuy y provincias como Salta. ¿Quién autoriza el incremento del precio de la energía acá en Salta? El ente regulador de servicios públicos que está a cargo de la provincia. ¿Qué me respondió el presidente Carlos Arabia, el presidente del ente regulador de servicios públicos? Dijo, a Estrada solamente le importa la gente que tiene plata. Es decir, que a vos que te llegó una factura de luz enorme, lo que dice el gobierno es que como tenés plata no le importa. ¿Por qué es clave el precio de la energía? ¿Por qué es fundamental en cualquier proceso productivo, sea lo que sea que produzcas, una industria siempre tiene la energía como costo central? Subirlo al doble de lo que se paga en Jujuy hace que las inversiones se vayan a Jujuy en vez de venir acá o hace que muchas de nuestras empresas dejen de ser competitivas. Por eso es que es importante prestarle atención y por eso es que pagar el doble que lo que pagan provincias vecinas del norte nos va a quitar competitividad y va a hacer que muchas, muchas empresas, muchas pymes, muchos comercios tengan que dejar de trabajar porque no puedan pagar el tamaño de la boleta que están llegando. Como diputado nacional presento un proyecto de ley para sacarle el IVA a la factura de la luz y además invitar a las provincias, como el caso de Salta, a que le saquen ingresos brutos a las empresas distribuidoras de energía. ¿Para qué? Para bajarle por lo menos un 25% el costo de la boleta a los salteños y a todos los argentinos.